Hoy vamos a hacer una casa para supervivencia, muy sencilla, que os va a encantar, ya lo veréis Y la podéis hacer en cualquier momento con muy pocos materiales difíciles de encontrar Madera, piedra, poco más, poco más Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Vale, vale, si es que sí, no he dicho nada ¡Piii, hombre, chico y chicas! ¿Cómo estás? Tienes que estar muy bien, porque esta casa es para estar bien ¡Vamos allá! Muy bien, ya estamos aquí en la casa y como veis ya he preparado un poquito el suelo Para que tengamos una referencia fácil Entonces el suelo es 1, 2, 3, 4, 5 Ese es el primer rectángulo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 5 por 9 el rectángulo Luego a distancia de 2 sacamos 1 Y a distancia de 2 sacamos 2 ¿De acuerdo? Lo enseño de arriba para que lo tengáis de referencia Fácil, fácil Ahora, vamos a completar todo esto alrededor Así, del rectángulo, perfecto Aquí entra 2, perfecto, perfecto, ¿vale? Aquí entonces entra 2, sacamos otros 2 y vuelve para dentro Así Con lo cual tiene que quedar tal que así ¿De acuerdo? Aquí queda uno de... como digamos sin suelo Porque esto en realidad lo vamos a hacer doble, ¿vale? Pero no os preocupéis porque está bien Quedaría tal que así Perfecto, perfecto Ahora subimos 1, 2, 3 Con lo cual 1, 2, 3, 4 Y lo traemos para acá Lo conectamos por aquí ¡Ey, ey, ey, ey! No te pases de listo Y volvemos para acá, perfecto Con lo cual tenemos ya todo el rectángulo elevado a un nivel de 4 Aquí vamos a hacer lo siguiente también Y aquí vamos a elevarlo también Vamos a elevarlo aquí Eso es, va Aquí lo hago así Ups, aquí me he confundido Porque aquí va a ir una ventana Y aquí otra Con lo cual dejamos el hueco, ¿veis? Tal cual, perfecto Muy bien, ahora aquí vamos a subir también Para que quede el mismo ras, digamos Traemos por acá Y aquí le dejamos un hueco para otra ventana Que de hecho a lo mejor es esta más alta Ahora lo vemos Perfecto Ya lo tenemos con 4, ¿veis? Aquí iría la puerta Con lo cual la vamos a poner ya, ¿no? Ahí, perfecto En el recuadro de fuera Con lo cual queda un recuadro de madera aquí Digamos libre Ahora Necesitamos Glass Vale, ahora con el cristal Lo que vamos a hacer es Aquí le completamos la parte de arriba de la puerta Y por aquí lo elevamos con cristal ¿Hasta dónde lo elevamos? Tenemos que verlo con escaleras Esto es para hacer Uy, aquí me he dejado aquí la pared de esta Esta hay que cerrarla Esta hay que cerrarla Que entra el viento y no puede ser Y entra mucho frío en la casa Vale, ahora Lo que vamos a hacer es el tejado, ¿de acuerdo? Para las escaleras vamos a comenzar aquí Directamente a ras de lo que es el tejado Que ya tenemos O digo, la pared, perdón No, el tejado El tejado va a empezar donde la pared Y simplemente lo vamos elevando Hasta que lleguemos casi Al centro Si soy capaz Ahí está, perfecto ¿Veis? Con lo cual esto ya No tiene caso tenerlo ahí Y aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a traerlo desde Que está el tejado por aquí Hasta aquí ¿Veis? Y ahí ya Pues podemos ponerle por ahora Pues un cristal Hasta ahí va a llegar nuestro cristal Perfecto Perfecto Ahora La helia No, no, no Está bien Ahora Vamos a recubrir esto Con unas escaleras de piedra Que van a ir en la misma dirección Que las escaleras de madera Que ya tenemos Así Tal cual Y cuando lleguemos al centro Lo que yo haría Pum Poner una escalera al revés Y nos queda Bastante bien Perfecto Vale Ahora lo que vamos a hacer Es completar el tejado Por todo alrededor Simplemente lo llevamos Por encima de la estructura Que ya tenemos Ay, perdón Aquí me he equivocado Lo dejamos así abierto Y por aquí también Lo dejamos así Porque hay que hacer el otro tejado Con lo tal Tiene que quedar esto abierto Así No, no Ahora sí Viene por acá Que ha hecho ahí Vaya cosa más rara Ha hecho ahí el tejado ¿Lo habéis visto? Y lo mismo hacemos con el resto de escaleras La traemos para acá Siempre un poquito más allá Ahí estamos Perfecto Y ahí está Lo traemos un poco más Dos más por aquí Y completamos el centro Con el cristal Aquí por ejemplo He puesto cristal hasta el final Podemos dejarlo o no Como queráis Aquí de adorno Ahora le voy a poner una campana Ya ponéis vosotros lo que queráis Pero yo con una campana Queda muy bonita Así que Os recomiendo que la pongáis Ahora tenemos esto para acá Y a ver si hay suerte Y dobla bien Hay suerte Perfecto ¿Veis? Y así es como se completa un tejado Si queréis tener una entrada Que tenga también tejado Entonces es un tejado más realista Que no el que a veces usamos Que es como más No sé Como más Una especie de cúpula Que un tejado Esto sí queda como un tejado De una casa Rollo americano O si estáis en América Pues a lo mejor es vuestro rollo Depende de que parte de América seáis Obviamente Yo cuando digo rollo americano Me refiero a las películas estadounidenses Obviamente Que son lo que yo vi de pequeño Pero Pues Hay mucha América Obviamente Y cada uno tiene sus tejados Aquí en España se ven poco Este tipo de tejados Porque se ven poco casas bajas También Pero también los hay No creéis que no tenemos Vale Ahora ¿Qué voy a hacer? Con este cristal Lo voy a traer todo al tejado Así Y así Lo cual nos va a hacer una apertura De ¿Cómo se llama? De sol De luz solar Que va a quedar muy bien En nuestra casa Y que nos va a dar un toque Y además Un toque a las plantas Que tengamos también Para que no se nos mueran Que eso es muy importante Traemos el tejado de nuevo por acá ¿Habéis visto? Como según hablo De manera súper sencilla Me estoy haciendo un tejado entero De una casa Asombroso ¿Verdad? Os estáis quedando crazy Y aquí Lo has adivinado Vamos a hacer lo mismo Vamos a refortar La parte exterior Con Eh Con piedra Y aquí le hacemos lo mismo Pum Esto al revés Beautiful Y aquí Exactamente lo mismo Traemos la piedra Pum Pum Beautiful Y esto por acá también No, no, no Ahora sí Perfecto Y ya Casi Y ahí está Ya lo tenemos Perfecto Esto lo podemos quitar Fuera de aquí Y aquí no tenemos Ninguna otra escalera ¿Verdad? Ninguna Vale Ahora Vamos a poner unas fences De spruce ¿Vale? Esto es madera de spruce Esto es madera de roble oscuro Y esto es pues piedra Ya sabéis La piedra que es Vale Aquí le vamos a poner Con unas fences No, no, no Aquí Justo dentro de la piedra Unas vallas de spruce Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Lo cual le va a dar un toque Que a mí me gusta mucho Es una especie de toque de Como de No sé cómo decirte Como de granero Pero bonito Queda moderno Queda agradable Vale Ahora vamos a poner las cristaleras Vamos a poner una ventana aquí Otra ventana aquí Perfecto Aquí también Aquí las voy a poner yo creo Planas Los cristales en los laterales Y en la parte de atrás Lo ponemos plano Porque creo que va a quedar Más agradable Tal que así Perfecto Y por aquí Le ponemos lo mismo Efectivamente Lo has vuelto a adivinar Eres un genio O una genio De las adivinanzas Esto es increíble Ahí está Y por aquí Ah, perdón Me he confundido Me he confundido ¿Vale? Chicos Dadme un segundo Me acabo de dar cuenta O sea Esto está bien Si lo queréis hacer así Pero a mí me gusta más Para que no quede tan pegado A ese cristal Agrandar un poco más Las esquinas ¿Vale? Entonces en todos los lados Vamos a agrandar uno más Las esquinas ¿Vale? Es un pequeño cambio Que en realidad no tenéis que hacer Si no queréis Eso ya depende de vuestros gustos De si os gusta más Una ventana que se ve de una forma De otra Pero a mí me gusta más así Para que no quede tan pegado A estas Que no sé Nunca me convence eso ¿Sabes? Nunca me ha convencido El hecho de que estén pegadas Las ventanas Perfecto Pues ahí ya se va viendo Una pequeña casa ¿No? Ya vamos bien Vale Para completar esta parte Del hueco ¿Vale? Que queda dentro Vamos a colocar escaleras En la dirección ¿Veis este cristal de dentro? Pues en la dirección opuesta No He dicho opuesta al cristal No Pues bueno Hay que mirar para otro lado entonces Quizás tenía que haber hecho esto antes Quizás tenía que haber hecho esto antes Bueno Voy a tener que romper una aquí No pasa nada Me perdonáis Ahí está ¿Veis? Y aquí lo mismo En la dirección opuesta Para que queden los agujeritos Hacia la derecha Y ahora aquí Lo mismo En la dirección opuesta Es decir Que si ahí está el cristal La escalera No Miraría en dirección Hacia allá ¿Veis? Y aquí voy a hacer lo mismo Voy a romper aquí Y colocamos Con lo cual nos va a quedar Tal que así Bastante bonito Aquí Yo le he puesto una campana Pero se la he puesto Tal que acá Entonces esto lo vamos a cerrar Así Perfecto Y esto aquí Le voy a poner La podemos poner aquí colgada Ups Me confundí Esto no es una campana Ya decía yo Digo Espérate ¿Qué está pasando? Podemos colocarla Aquí colgada ¿Vale? Que no queda mal Como hueco O Simplemente podéis colocar Esto aquí Por ejemplo así Y colgar esta campana Ahí ¿Veis? Que tampoco queda mal Incluso si queréis dejarlo Esto como cristal Veréis que también funciona Vale Esa campana ya la tiramos a la base Ahí está ¿Veis? Totalmente Funciona Sin problema Yo lo voy a dejar como madera Porque me parece que queda un poco raro En el cristal Entonces yo lo dejo como madera Pero podéis hacer lo que queráis ¿Vale? Ahí está Beautiful De hecho Me vais a perdonar La madera del mismo color Que si no queda un poco raro Queda un poco raro Ahora ya queda mejor Me gusta más Vale Per Pilla esto Perfecto Vale Ahora lo que vamos a hacer es Con estas escaleras Retomar digamos La forma que tienen Que es por dentro Volverle a poner una escalera así ¿Veis? Y ahora nos queda un tejado Más sólido Como más esbelto Y más agradable Y lo mismo vamos a hacer en todos los laterales Aquí, aquí Aquí y aquí ¿Veis? Por dentro Ya nos queda un tejado Pues bastante más Pues eso Sólido Como yo digo Más formado Que si no Nos queda como muy débil Aquí y aquí Perfecto ¿Veis? Y ya hemos terminado con esto Y ya hemos terminado con esto El tejado Ahora sí que sí El tejado ha quedado Espléndido Vale Ahora Fence Vamos a por una Vallita Uno No No, no, no Uno, dos, tres Y uno y dos ¿Vale? Así Desproporcionado Sin ningún problema Y le ponemos una luz en cada lado Y una luz aquí también ¿Veis? Que queda bastante bonito Ahora aquí Me vais a permitir que copie directamente de aquí el césped Ahí, ahí Aquí, aquí Y aquí Y aquí ¿Veis? Y ya tenemos césped en ambos lados Que queda bastante bonito Ahora Aquí también con el fence Podemos venir a este lateral Y colocarle una luz Y a este lateral Y colocarle otra luz Y ya tenemos iluminada la parte de fuera De manera muy bonita Y queda muy hogareño Y no sé A mí me encanta como queda A mí me gusta Dale un like si te ha gustado también Y con esto Realmente la parte exterior La podemos tener ya terminada ¿Queremos completar por la parte de atrás? Por ejemplo Por lo mismo Le colocamos aquí otra luz Y que le colocamos aquí Otra luz más ¿Veis? Y ya lo tenemos Podéis poner el césped alrededor si queréis Podéis hacer diferentes cosas ¿Vale? Pero para mí ya Realmente está terminada Lo que es la casa al interior Digo el exterior Si queréis hacer una chimenea También se puede hacer Pero bueno De momento este diseño va así Sin chimenea Directamente A palo seco Aquí arriba Se ve perfecto ¿Veis? Aquí directamente Según entras Ves que la luz Entra perfectamente Ahí hace una forma bonita No sé Me encanta Y de dentro La verdad es que se ve genial La casa Me está encantando Vale Vamos a ponerle luces Por dentro también Un poquito Aquí y aquí Y aquí en la entrada Vamos a diseñar Algo interesante Vale Lo que voy a hacer aquí Es poner plantas A los lados Y ahora con el fence Me gustaría colocar Aquí y aquí Un par de lámparas también Fijaos Queda preciosa la entrada ahora Me encanta Aquí en los laterales Incluso puedes poner Un par de chests Si quieres Por ejemplo aquí Incluso en los dos lados Si quieres Mira ya tienes así para Nada más sentarte Ahí para guardar cosas Me encanta Y aquí Yo pondría un pot En cada ventana Con una planta diferente En cada ventana Por ejemplo aquí Ponemos esta azul Y aquí ponemos esta Pa 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 ¿Cuál quedaría así Nivelada? La blanca Esta triple Vale Pues la blanca triple Con lo cual ahora Desde fuera ¿Veis que se va a ver? Súper bonito Porque se ve justo la planta La planta Y todo bien iluminado Fantástico Me encanta Voy a hacer una cosa también Que no lo iba a hacer Pero me está molestando No hacerla Vamos a hacer el caminito De campo Este típico Que me gusta a mí hacer Voy a poner aquí Otras dos Y aquí quizá Una roca Stone ¿Vale? Para darle un poquito más De variedad Y que no sea solo ¿Sabéis lo que te digo? Un poco más rollo de campo Y tal Queda bonito ¿Veis? Pues aquí Le ponemos esto así Y ves que queda como más variadito Y queda más No sé Me gusta Beautiful Aquí si queréis Le podéis poner Un pequeño techito también O algo Si queréis Yo no lo hace falta Pero es una idea Que os dejo ahí Ahí os la lanzo Para que la Para que la alcancéis Vale Nada más entrar Yo pondría aquí Un pequeño salón O la cocina Yo no de la cocina Vamos a poner Pero ya sabéis que lo primero Que me gusta a mí poner Es la cama Entonces las camas Las voy a poner en un lateral Que va a ser este Solo una Sí porque si no serían tres Vale pues solo una está bien No hay problema Ponemos esto más grande Ahí está Perfecto ¿Veis? Con lo cual aquí ahora Le podemos poner Una luz Que no sería necesario realmente Pero es más decorativo Que necesario ¿Por qué digo que no es necesario? Porque aquí Ya tenéis luz Y aquí Pues un pot También Con una planta Que ya sabéis cuál es Todos sabéis cuál es Si sabéis cuál es Bueno ya lo habéis visto Iba a decir Ponlo en los comentarios Ponlo igual en los comentarios Ponedme bien por el cactus Muy bien por el cactus Por el cactus Un carpet Necesitamos un carpet Ahora mismo Si no No podemos existir Si no tenemos una buena alfombra En la que pisar En esta casa Es una casa de campo realmente Una casa simple 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 pero no sencilla De supervivencia Entonces necesitas Poder pasar el frío ¿Vale? Por eso está construida de esta forma Para que no entre tanto frío Y el carpet te va a ayudar A que cuando te levantes No tengas tanto frío Ahora Cocina Furnace Ya está Cocina es igual a furnace No puede ser otra cosa Va a empezar aquí Y va a seguir ahí Perfecto Y vamos a colocar esto para acá Y aquí arriba Podríamos sacarle un par de estos Que bajen incluso más Podría funcionar ¿Eh? Y aquí Con metal Le podéis hacer una pequeña A ver si soy capaz Ahí, ahí ¿Veis? Como rollo cocina así bonita Me gusta Y aquí ¿Sabéis lo que os digo? Yo que pondría Quizá esto Para que no quede tan cantosillo Y esto acá A ver si soy capaz de Ahí Y ahí Ahí está ¿Veis? Y aquí arriba Podríais ponerle Barrels Unos barriles para almacenar comida Por ejemplo Que queden aquí disimulados No queda mal, ¿eh? Siendo así esto Mmm No queda mal Que no sé si me gustan incluso los barriles Más directamente ahí Y simplemente las puertas aquí Sí Yo creo que ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, que no tengo ya la puerta seleccionada Y así ya digo ¿Qué está pasando aquí? Ahí Ahí Y ahí Eso me gusta más Fíjate En el lateral hacemos lo mismo Y como que aquí cerramos la campana extractora Y le dejamos unos barriles ahí arriba Ahora En los laterales de los barriles Podemos ponerle unas fences Que van a quedar curiosas Ahí, ahí Y aquí Le puedo poner Otra planta ¿Veis? Así Y queda Bastante natural Bastante curioso Sinceramente Aquí vamos a poner una Plate Plate Pressure plate Preasure plate Para hacer como que es una tabla de cortar ¿Vale? Y aquí Pues simplemente Le podemos poner Un esquinero Ahí Con una crafting table En la esquina Crafting table Ahí está Y aquí Comenzamos O comenzamos Digamos La zona de Trabajo ¿No? Ahí Perfecto ¿Veis? Ahí tenemos la crafting table Justo con la luz y todo Perfecto Aquí podemos poner otro pot Total Que no Que nos sobren las plantas Da igual A ver ¿Qué podemos poner en esta planta? Pa, 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 pa Por ejemplo el tulipán Ya está Para ti Mira que bonito queda Me gusta mucho Me gusta mucho Y aquí La zona de trabajo Ya sabes que siempre tengo que tener una zona de trabajo Me gusta a mí Es mono Es meeting Meeting table Lo vamos a poner aquí El anvil también lo voy a poner aquí Porque es algo que me agrada bastante Lo voy a poner ahí Y aquí lo más probable es que ponga también Ahí está Una tablita Perfecto O incluso O incluso No, si me gusta Me gusta, me gusta Aquí podríamos poner hasta unas librerías Si quisiéramos Vale Y aquí Unos frames Por ejemplo en el lateral Y en el lateral Vale Como que está en la zona de trabajar Y aquí ponemos un Un hacha Por ejemplo Porque como es rollo Estoy en el bosque Pues sería un leñador Y un picaxe Picaxe Ahí está Y esto para irme a la mina a picar Perfecto Beautiful Nice Very nice Necesitamos alguna decoración más Realmente no necesita nada más Esta casa ya Está prácticamente terminada Diría yo A mí me encanta Tienes para decorar Tienes para almacenar Tienes para dormir Para cocinar Perfecto Vamos a darnos una vuelta por la parte de fuera Para que la volváis a ver Y veáis que bonita queda Esto en un bosque Es que queda preciosa Es una especie de caseta de bosque Pero no queda Nada, nada mal Nada, nada mal Y fijaos Le voy a añadir una cosa extra Así loca Vale Que va a ser como un toldito aquí atrás Que veo que queda esto un poquito Sosete Entonces vamos a colocarlo aquí y aquí Perdonadme Más abajo Ahí Eso es Beautiful Y vais a quedaros Locos y locas Con lo que voy a hacer ahora mismo Slap Necesito unos slaps Por ejemplo Más oscuros Me gusta Y le vamos a poner un pequeño toldo Así ¿Veis? Como para tapar el sol De la ventana Y aquí atrás Le vamos a colocar Plantas Uh Uh Esto va a quedar Uh Aquí Perfecto Le completamos esto así Es que me he dado la cuenta Al dar la vuelta Que queda un poquito soso Y aquí Le metemos unas roses Que te vas a quedar crazy Mira Boom 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 Mira que bonito Queda ya A ver si este árbol me deja que lo enseñe Sería genial que lo dejara que lo enseñe Pero no quiere dejarme Y aquí si queréis incluso No, no queda bien Vale, olvidadlo No he dicho nada Ya está Está terminado Perfecto Ahora ya no queda tan soso Y esta es la casa chicos Chicas Esta es por fuera Y esta es por dentro Mira que bonito nada más entrar Es precioso, eh Wow Que impactante Mira Boom Very, very nice I love it Vale, pues ya está chicos Chicas Espero que os haya gustado la casa No olvidéis dejar un buen like Suscribiros Si sois nuevos y nuevas Y un comentario Con que queréis que construya En el próximo día Puede que vuestro deseo Sea la orden del día Y salgáis hasta en un vídeo Ya sabéis como es esto Por mi Esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Música 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 Música